¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis? Soy la señorita. Por favor, un respeto. Hoy vais a aprender mucho. Soy afortunado. Oye, no te da vergüenza, Capi, que te ha ganado la negrica. Y aparte que se han puesto a ser de vez en cuando disparar. Aparte del trolear también ha disparado algo. Sí, me ha estado más muerto que digo, pero... Soy un poquitín fujerillo. Estoy viendo yo aquí que no soy bueno acompañado. Sí, 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 claro. Para negar su incompetencia, nos llaman fujeros. O sea, todo... Estoy quedando. Tú el tipo fujerete soy. Bueno, vale. Venga. Te voy a dejar con la responsabilidad. Venga, pasa, pasa tú. Poquillo fujerete. Uy. Hay mucha arma. Hay una cama. No disparéis a los coches y eso, si puede ser, ¿eh? No, sí, es que yo estoy todavía aquí. Yo no tengo botiquín. No hay para mí. Bueno, venga, vámonos. Espérame. Que sí lo has cogido, Capi. Otra vez te pone que sí, ¿eh? Y lo tienes la espalda. Vale, vale. Capi, es que no me sale. Madre de la, Capi, que tío más mentiroso. No, que te... Tengo un bugazo aquí de la hostia, ¿eh? Eh... Ya es todo el día con vos. Cuidado, cuidado, Zen. Vale, ya está. Vamos a por cul... Tocan un camping de esto. Camping a... Señores, está bien. Tanto vaguear, tanto vaguear. ¿Qué hacéis todo aquí en el campo? No, está claro que son zombies españoles, ¿eh? O sea, no se vea. Son zip. Anda, tío. Y aquí está montando a Mofedri. Espera, que Mofedri está jugando al toro. Es que el Mofedri... O sea, tenemos que ir a buscar al quinto carajo del mapa, tío. Siempre. Siempre. Y ya está medio muerto. Empieza y ya está medio muerto. Ya está medio muerto, tío. Vuelve la caseta y coge un botiquín. ¿Quién viene aquí? Toma, con el bote de gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. ¿Dónde está la... Gasolina. ¿Dónde está la más gasolina? Quiero más gasolina. Toma. La gasolina. Joder, que coñazo, Nacho. ¿Gastulina? ¿Qué dices, tío? Es lo que he oído yo. Gastulina, dame una gastulina. La gente quiere ver acción. ¿Dónde está? Oye, ¿vamos todos por el mismo sitio o seguimos...? Vale, ya me he enganchado. Bueno, y está en el otro lado del mapa. Pero ¿dónde está? Está en el otro lado del mapa. Es que siempre hace lo mismo. ¿Pero por dónde está? Si por aquí no se puede pasar. ¿Pero qué ha cogido? ¡No! ¡Increíblemente se dispara por aquí! Tranquilo, yo te salvo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No he matado por aquí. Tranquilo. Por la barraca. Increíble. ¿Pero por dónde has ido? ¡Por la puta casa, joder! Ah, por la casa. Ah, la casa esta de aquí. No, esta, esta. No, esta tampoco es. ¿No habéis visto la bruja? Sí, hay una por ahí. Venga, anda. Veo que estáis bien. Yo como churu. No hay un puto día en el suelo, coño. Anda, tío. Venga, me piro. Me voy, tío. Me voy. Esto no puede ser, tío. Vaya, está tranquilidad. Cúrate, que es como un botiquín. Señores, ¿quién le ha puesto nerviosa? Yo no le tiré, eh. Cuidado que está ahí. ¿Pero quién le disparas? ¿Pero quién le disparó? ¿Quién va a ser conocido? Macho, haces algo. Ahora va a pedir ayuda, ahora es que va a pedir ayuda. Haces algo, hombre. Haces de culo. Haces de culo negra. Haces de culo negra. Haces de culo negra. Vigilad. ¿Para qué molesta ya la pobre bruja? Sí, la bruja. Vaya huevos que tienes, cabrón. Ya está ahí por encima del arbolito. Bueno, si está bien. Aquí tengo unas vistas cojodudas, eh. Hostia, ahí viene, ahí viene. Se oye mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo los ves que vienen ahí? ¿Cómo los ves? Bueno, vaya habilidad que tiene el zombie para ir por el tronco, eh. Para ser un zombie... Sí, sí, sí. Está muy... Está muy... ¡No, no, no, no! Disperadle, disparadle. Ya, 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 ya. Ya está rato, ya. Vale, vale. Voy para arriba. No sé si le dio el toque final. Muy bien, Moss. Uf, con los pelos. Ahí... Ahí me ha sido una horda. En toda la red. ¿Y ahora qué? Se la voy a dar a ver. Habrá que bajar, ¿no? Hay, muchas gracias. Hay que bajar, hay que bajar. Nada de nada. Hay que bajar, chavo. Yo sí soy buen compañero. Cuidado, cuidado, señora. ¡Uy! ¡Pero qué cabrón, tío! ¿Pero qué coño es el puto fuego? Me cago en la puta. Macho, pero tenés más cuidado con el fuego. Pero serás... ¡Qué falso, tío! Me ha quitado media vida, eh. Tenés más cuidado... Y a mí me ha quitado también. Tenés más cuidado con el fuego, eh. ¡Salvadme! ¡Salvadme! ¡Ahora te jodes! ¡Qué bien te vendes, Assel! ¡Qué bien te vendes, Assel! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ahí, ahí! No. 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 Un poco de moquito de ácido de esto y poco más. Sí, hay un gordo por ahí. Cuidado. No tenéis a nadie. ¿Viene gente? ¿Puede ser? No. Ahí hay un gordo. Me van a explotar. ¡Hostia! Me acaban de meter el beso negro. ¡Hijoputa! Venga, tío, tío. Que te han cogido por arriba. Recarga. A ver. Te he jodido ya, eh. Voy a curarme. Y, Mosfidri, ¿no tienes botiquimos? No. Pues... Estás jodido, eh. A ver si te encuentras algo, porque... Uff. Dárselo tú, Gasu. Pero si yo me acabo de curar ahora. Cuidado, cuidao. ¡Hostia! 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 Le he ido a marcar. ¡Hostia! Me ha cogido, vente. Te bajas al puente. Ah, estoy muerto ya. Estoy muerto. Shazer... Eh... Mosfidri, aquí hay un botiquín, tío. En esta casa. Callao. Sí, sí, vente aquí. Recarga. Ah, no. Está contigo Shazer. Está Shazer contigo. Entra ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves en la mesa? Estoy con ahí unos cuantos más. ¿Sabes? Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Espera, que te voy a ayudar. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Vale, vale. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Recarga. Recargando. Gracias, mil. Como la policía, coño. Gasu, siempre hay que atarde, joder. Eh, tío. A ver, os tenéis que morir los dos ahí. Recarga. Joder, necesito un botiquín ya. Esto es la última. Shazer, ¿dónde vas, tío? ¿Vas por ahí? Eso quisiera ser yo. ¿Dónde vas a Shazer? Porque se está emocionando el chaval. ¿Por dónde coño es, tío? Eh, ¿por dónde van ellos no? Joder. Vamos a ir a acercarse encima al agua. ¿Sabes que tienen ganas de dar la nota? Tenemos que volver por aquí. Uno tiene botiquín, Gasu. Aquí hay un botiquín. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Vale, vale, ya está, ya está. Ya lo he cogido. Y aquí hay otro. Mos. Mos Fidri. No, no, tranquilo, tranquilo. Espera, no. ¿Quién es el que necesitas? Es él. Bueno. Bueno, bueno. Aquí hay un botiquín. Yo, los pillos ya de la pasión de su oscuro. Ya está. Qué gracioso. No tantra. ¿Has visto cómo te la ha liado el Capi? ¿Has visto, no? Sí, efectivamente. Luego sí eso, eh. Luego sí eso. Claro. Luego sí eso. Qué cabrón. En el caso tiene una lazarda y no la comparten con nadie, eh. Y estamos medio muertos. Así que... Se ha oído alguien, ¿no? No me has sentido cuenta. Coger las balas explosivas, ¿eh? Acordado. Mierda, por aquí atrás, por aquí. Vale, vale, voy. Hostia, hostia, hostia. Bueno, ya empezamos, ya. Ya empieza el espectáculo, ya. Ya empieza el espectáculo, ya. Bueno, bueno, se me ha vuelo a esto, eh. Es una furta que te parió. ¿O sea? No muere el zombie. Ahora, joder. Ya, ya. Me había quedado atrapado ahí, tío. Cuidado, Gasio, la espalda. La espalda, Gasio. Vale. Cuidado, Gasio, la espalda. La espalda, Gasio. Vale. Cuidado, que suben, que suben. Cuidado, que suben, que suben. Buenabuena. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Ya ha muerto. Uf. Vale, mal. Estaba cargando. Joder. Me hago la mal. Toma, cabrón. No pasa nada. Aquí hay neblilla. Por los pies. Neblilla, la neblilla. Cura a Sassel, Capi. Cúrame. ¿Dónde está? ¿Cogiste un botiquín ahí de más? Hostia, Morfidry ha conseguido un logro. Ole. Cuidado. Cuidado. Cuidado, lo tienes ahí. Voy, 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 voy. Cúrame. A ganar un logro en este juego, joder. Me ha dado un besito. Se te estás curando tú. Sí, sí. Hostia. La virgen, que tío me ha fugido. Espera, te curo yo. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, que te curo yo. No, no. Y más rencoroso, que rencoroso. No me di cuenta, tío. Ven aquí, tío. Ven aquí, que te curo yo. Pero que te curo yo, que no andes. Sassel. Mano mal que soy el invitado. Sassel. Mano mal que soy el invitado. Te estoy curando yo, coño. Y de hecho he perdido lo que tenía. Me he quedado yo mal de vida, eh, para curarte. O sea que mira tú. Eso es lo que tienes que sacar, su Vlade. Pero a ver, tú porca eres un tío que se biste de los pies a la cabeza. Pero, macho. O sea, es que yo soy muy gitano. Ya sé. A jugar Krik. Vamos a tener pura misa aquí. ¿Dónde está la bruja? Espera. Espera a la Wii, Sassel. 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 Toma. Al Capi no le puedes dejar ni un jugador. Alguien la ha dado, eh. Te lo roba. De puta. Vamos. ¿Dónde tenemos? Recarga. Bien, bien. Así que... Ir vosotros delante, chavales, que yo soy el que perro va ahora. Bueno. Junto con Mosfidri, que eso es un clásico, yo. Es que lo ha cogido. Sí. Vale, bien. Mira, tío. No. Este tío es su flanco tirado, tío. Algo de eso, vale. Tío, puta, galer. Ay. Que moras, joder. Eh... Chavales. Vale, vale. Bajad del puente, Zof. Y prepárate para luchar con la horda, pone. Pero debería... No debería de haber... Armas por aquí más grandes que la que... Este... Este juego a veces me sorprende. O sea, nosotros no podemos correr. Pero los zombies pueden correr por el agua. Sí, es una cosa un poco... ¿Dónde está el botón? No, pues ten cuidado que desde que le dé al botón... Se va a liar la gorda. Vale, pero hay algo más que coger, por aquí. Podemos subir algún tejado. Espera, espera. Mirad si podemos subir algún tejado. Espera, espera. Espera un momento. Yo... Vamos, eh. No lo deis aún todavía. Mientras nos quedemos aquí... Aquí en la casa, eh. Sí que... Aquí no hay mucha arma, eh. No, es que no... ¡Bajo! ¡Eh, joputa! Dale, 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 porque... Dale ya, dale ya, venga. ¡Vamos! No, yo me lío con la mierda. No hay, no hay, eh. No hay, no hay... Todo es costo, sí. Eso hay que cruzar, eh. Ese tablón que se está bajando. Venga, venga. Cubrir cada uno un punto de la casa. Cubrir cada uno un punto de la casa. Vale, vale. Vamos, ya, 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 ya. Corred, 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 corred. ¡Pero si os vais cabrones! Vamos por aquí, Shazel. Por aquí, por aquí. La habéis dejado. Vamos, Shazel, vente por aquí, vente por aquí. La habéis dejado, ya voy. La habéis dejado, habéis dejado. Vale, bien, vamos bien, vamos bien. Vamos, Shazel. Exactamente. Ah, no llego, no llego. Por aquí, vamos por aquí. No llego, no llego. La habéis dejado, coño. Me van a follar, eh. Vamos para allá. Madre mía. ¿Cómo estoy, tío? Recarga. La copia ha matado a un boomer. Vamos, Shazel. Como que ha pisado solo con una bomba. Mierda. Voy muy mal, eh. Voy muy mal, muy mal. Está aquí el refugio. ¡Corre, Gasu! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No creo que el refugio. Hostia, lo hemos pasado, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mierda. Cógete el botiquín. Joder, tío. Curación. Pero anda, cabrón. No me corre. O sea, que te atizan, tío. Sí. Vale, guay. A tomar por culo. Ya me ha cogido gorda. Vamos a cazar. La niñera estábamos a cazar. Vale, yo estoy muerto. Como no vengas, estoy muerto. No, Gasu. Vamos para el refugio, Gasu. Mientras los matan. Pero... Ya sé, tío. Por educación que mueran pronto. Vamos, Gasu. Y así se termina pronto la partida. Ñate. Ya la pasamos. Vamos, Fidri. Ya está muerto. Capi, anda. Por decencia... Voy en camino. Por decencia vete muriendo. Y ya meteme ahora la cabeza. Ya está. Ya mate al Charger, ya. Oye, Sase Alkibis está aquí, eh. Sí, sí. No, no. Está muy a gusto. Está a gusto. Y sabiendo que están nosotros chillando como perros... ¿Dónde están los Fidri y Capi, macho? No sé, tío. Deben de estar... El tiro de gracia. Capi... Al fin... Awww... Pasa la pantalla, cabrón. Sase él, tío. Qué pena, ¿no? Están muertos. Están muertos como dos valientes, eh. Como dos señores. Exactamente. Qué gente. Próxima vez me voy corriendo y no miro ni para atrás ni... Ni... Ni aunque sea mi hermano, vamos. Da igual. Capi, después de esa jugada tan sumamente sucia que ha hecho de intentar darme un botiquín y curarte a ti mismo. Sí, efectivamente. Te merecías lo peor ya. Porque yo tuve que prescindir del mío para curar a él y yo estaba con 40 de vida. Si te das cuenta, necesitaba más de un botiquín. De comprobar. Me han abandonado a mi suerte. C ändéré. Ero. Iro. 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 Iro.